Y hoy, 11 de marzo, se cumplen 16 años desde el terrible atentado que sufrimos aquí en Madrid. La crisis del coronavirus ha condicionado notablemente este aniversario y los organizadores han suspendido el homenaje que estaba convocado en Atocha. Sí se ha mantenido el acto de la Puerta del Sol, en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han depositado una corona de laurel ante la placa en homenaje a las víctimas. También se ha mantenido el acto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro. Han pasado 16 años y todavía no tenemos muy claro qué es lo que ocurrió. Tenemos comunicación con Luis del Pino, él es periodista, quizá uno de los periodistas que más ha investigado lo que ocurrió ese 11M y autor del libro Los Enigmas del 11M, Conspiración o Negligencia. Don Luis del Pino, buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Cuéntenos, 16 años después, ¿qué sabemos realmente acerca de lo que ocurrió ese día? Pues la verdad es que sabemos dos cosas importantes, que ya las sabíamos el año pasado, eso sí, con una cosa importante nueva. Las dos cosas importantes que sabemos ya desde hace muchísimo tiempo son, punto uno, que la versión oficial de los acentrados que se vendió a los españoles es una completa mentira, de arriba a abajo. O sea, no es que tenga algún dato que le falte, o algún dato erróneo, o que tenga alguna mentirijilla intercalada entre varias verdades. No, no, es mentira de principio a fin. Sabemos también que hubo una operación masiva de sustitución de pruebas para poder crear desde cero esa mentira oficial y lo que se hizo fue hacer desaparecer los escenarios de los crímenes y hacer aparecer, 18 horas después de la masacre, en una comisaría de policía, pues una supuesta mochila bomba, supuestamente procedente de los trenes, y a partir de la cual se creó toda la versión oficial. Sabemos positivamente que esa prueba fundamental del caso, esa mochila de Vallecas, es falsa porque cometió un error quien la construyó, y es que puso metralla en ella, y resulta que en ninguna de las víctimas del 11M había metralla, lo que demuestra que las bombas de los trenes eran distintas. Esto lo sabemos ya desde hace mucho tiempo, lo hemos denunciado desde hace mucho tiempo. La clase política española no ha querido saber nada de ello, con la excepción de Vox, que sigue reclamando investigaciones sobre el 11M, el resto de los partidos han preferido echar un manto de silencio y de olvido sobre el asunto. Pero bueno, esto es lo que sabíamos hasta ahora, y este año se ha añadido un elemento que no sabemos si a lo mejor en el futuro nos puede ayudar a desentrañar qué fue lo que pasó, que es todo este tallido del caso Villarejo, que ha servido para visualizar algo importante, y es que muchos de los amigos de Villarejo, muchos de los que pertenecían al clan de Villarejo, pues resulta que son exactamente los mismos que se dedicaron a intoxicar a los medios de comunicación españoles difundiendo las mentiras que sirvieron para crear la versión oficial. Con lo cual, no sé si en algún futuro próximo podremos saber, tirando de ese hilo, algo más del asunto. Si alguien se decidirá en algún momento a cantar y a explicarnos por qué se sustituyeron las pruebas originales del caso por las pruebas falsas. ¿Y cómo es posible, don Luis, que toda una versión oficial pueda sustentarse sobre una única mochila, de un origen bastante dudoso, más que dudoso, que encima contenía metralla, cuando en las autopsias los cuerpos no presentaban metralla, y que para colmo los vagones de ese tren desaparecieron inopinadamente antes de que pudieran ser debidamente investigados? ¿Cómo es posible? Pues no tiene usted más que mirar el panorama de la corrupción en España en los últimos años, que es una corrupción que ha sido transversal. ¿Qué partido de los que ha habido hasta ahora, vamos, que no son los de nueva creación, qué partido ha estado libre de corrupción? Ninguno. En el marasmo de la corrupción pues estaba PP, estaba PSOE, estaba Convergencia y Unión, estaba RC. No hay partido que se libre, estaba Izquierda Unida, todos estaban en los tejemanejes y el reparto del dinero de los españoles. Con lo cual, cuando sucede algo como lo del 11M, pues lo que se impone entre nuestra clase política y entre sus terminales periodísticos, que son casi todos, pues es básicamente una actitud mejor no remover la porquería, no sea que nos empieces a alquilar a todos y se acabe el chiringo. Y esa cinta con versos coránicos que apareció en una furgoneta, ¿qué fue de ella? Ah, esa nada, esa apareció en la furgoneta aquella, nos dijeron que eso demostraba que era un atentario islamista, luego al final el juez la terminó rechazando como prueba porque aquello ni se sabía de dónde había salido, ni por supuesto demostraba nada, pero da igual, de lo que se trataba era de intoxicar, de agitar las cosas, y bueno, para lo que sirvió esa cinta coránica, como algunas otras pruebas, pues fue para lanzarle a la opinión. En su libro, don Luis, usted se preguntaba, ¿conspiración o negligencia? Hoy, 16 años más tarde, ¿cómo contestaría? ¿Fue una cosa o la otra? No, no, fue una absoluta conspiración. Hubo una conspiración, no sabemos si de cloacas de servicios de información internos o cloacas de servicios de información externos o una mezcla de las dos cosas, pero vamos, hubo una conspiración para hacer en España un atentado masivo y provocar un cambio de régimen que llevara a España a pasar a un modelo confederal. Eso es opinión, ahí ya estamos entrando en el terreno de mis opiniones personales. El 11M se hizo para confederalizar España. Y bueno, pues la verdad es que no se ha logrado, pero desde luego se ha estado cerca. Don Luis del Pino, algún día llegaremos a saber la verdad. ¿Quizá con esto que usted aportaba hoy de la vía Villarejo nos pueda arrojar algo de luz? Si alguien de los que se dedicaron a intoxicar a los medios de comunicación desde fuentes policiales le da por cantar, pues a lo mejor sí sabemos algo. Si no, pues será complicado. Don Luis del Pino, uno de los periodistas que más ha investigado esos atentados. Muchísimas gracias en un día como hoy por atender nuestra llamada. Gracias a usted. Hasta luego, muy buenas noches.